Deja el sol una sonrisa entre sus últimos rayos Un 25 de mayo, poblado de nubes cobrilla Apenas cruza una brisa Moviendo rama de espinas Mientras el horizonte inclina Su lomo sobre el coirón La noche es un socavón Cuando la tarde termina Y yo sin más compañero Que la nada pa' ambos lados Solo un perro que está echado En el camino al leñero Además dos pesebreros Que me llaman la atención Entre la conversación del relicho natural Se atracan para el corral para esperar la ración Se cruza e interpone el viaje Unas gallinas plumudas Nada más que por las dudas Caiga un grano de forraje Y pa' rendirle homenaje Aparentando una pena Cachorro de raza buena De esas que trabajan solas Está moviendo la cola Atado de la cadena Bala como reclamando Que no la dejen afuera Iba pa' la pesebrera Al trote largo la holando Porque ya se fue ganando Varios kilos de raciones Si habrá vaciado los pezones Llenando hasta el borde el tacho Cuando venían los muchachos A la estancia de vacaciones Al rato sin mucho apuro Llegando a la hora fijada El macho de la yeguada Mostró su tranco de oscuro De pelo tostado u oscuro Que hasta hoy francamente añoro Vi que corrió en Comodoro Y de ahí le salía la siga Se lo compré a un tal Barriga En la estancia Cerro Moro Después de tantas gambetas La noche que se avecina Le eché leña a la cocina Y me charqué una paleta Mientras tanto la meseta Entre las bardas rezonga Y sin que nadie proponga Apenas yo como puedo Para no estar tanto al pedo Le hice letra a esta milonga Cruz del Sur Radio Online Todo el folclore en un solo lugar Escuchanos por internet En todo el mundo Radio Cruz del Sur Punto Republica Servers Punto Com Facebook Radio Online Cruz del Sur Celular habilitado 2966-502338 Desde Gobernador Gregorés Santa Cruz De la iglesia de Jesús Jesus Jesus Gracias.